En una manifestación un tanto inusual, Rafael Peguero decidió encadenarse en los tramos incompletos de un puente en construcción, iniciado y ordenado por el presidente Danilo Medina, el ministro de Obras Públicas, pero desde que el primer mandatario dio la vuelta, ordenaron recoger todos los materiales de construcción. Me encadené aquí por el motivo que yo fui de los primeros que hicimos esta lucha, donde vino el ministro de Obras Públicas y se comprometió a hacer el puente y la carretera con un grupo de alecuaces de Atomayor, de los funcionarios de Danilo Medina, que no son de Danilo, son de Lionel, y ahora después que trajeron el cemento, la varilla, se llevaron todos. Yo estoy sacrificado aquí hasta que venga el mismo presidente, porque si manda un funcionario de Atomayor, le vamos a caer a palo, porque ya estamos cansados de las habladorías y la mentira de ellos. Comunitarios se unieron a la protesta por entender que esta es la única forma de llamar la atención del presidente, cuya palabra fue empeñada y la misma no ha sido cumplida. El nombre del presidente de la República está por el suelo. No vale una guayaba podría el nombre de Danilo en Yerbabuena. Si el presidente no va a reivindicar su nombre, lamentablemente no vamos a creer jamás en ningún político, porque después que se dio inicio a esta obra, se dio la bendición y se dio el primer Picasso, se llevaron todos, es un chantaje al honor y a la palabra del primer mandatario. Los moradores demandan la construcción de la carretera Atomayor-Yerbabuena, así como la construcción de un puente que comunique estas comunidades, las cuales son una pieza elemental del turismo, pues en dicho tramo se encuentra el acceso a la cueva Fumfum. Yo sé seguro que el presidente Danilo Medina es un hombre serio, para el concepto de derechos se está haciendo, porque no es un hombre chalatán, porque todo lo que era dicho en su campaña lo está cumpliendo. Lo que pasa es que algunos de los funcionarios lo están haciendo incumplir y él no se da cuenta de eso. El encadenado afirmó que esperaría personalmente al presidente Danilo Medina y que de ser necesario se quitaría la vida. Y yo estoy aquí, encadenado, ni voy a comer, si el río viene que me lleve, y si en tres días Danilo no viene y estoy vivo sin comer y con el río ando me voy a matar yo mismo con este machete, que para eso lo traje, porque ya nos cansamos de tanta mentira y tantas habladorías. Los habitantes de esta comunidad demandan la urgente intervención del presidente Danilo Medina ante lo que entienden que su palabra con la construcción de este puente y esta carretera no ha sido cumplida. En un reporte especial desde Yerbabuena, provincia de Tomayor, para Telenoticias, Odalis Vega.